Luego de la habilitación provincial, Sport es el primer club de la ciudad en volver a abrir el natatorio. Con una organización limitada y minuciosa, el Club Celeste permite la entrada para aquellos que quieran realizar el deporte de la natación. El profesor Martín Montaño explica detalles de la apertura y la organización de protocolos y medidas de seguridad. Estamos muy contentos porque volvimos a la actividad después de ya casi cinco meses. Y bueno, contento también con la comisión directiva que apostó a un protocolo y bueno, a través del municipio que tomó el decreto provincial y nos habilitó el natatorio. Estamos siendo muy prolijo con el tema del protocolo, respetando el distanciamiento. Los grupos, como verán, estamos haciendo grupos reducidos y el tema del vestuario, no estamos utilizando las duchas. Bien, las personas que entran directamente, cuando entran al club, eso ya lo tenemos en claro, tienen que higienizar sus manos. Cuando entran al natatorio, ¿cómo es la rutina? Bueno, esta nueva rutina que implica a partir de nuevos protocolos. Bien, bueno, con este protocolo que nosotros, que es el protocolo PROBA, bajado de provincia, nosotros acá, dentro de la institución, la persona que viene al natatorio pasa por portería, se hace, se anuncia, se toma la temperatura, se higieniza las manos, pasa por una lona donde está cubierta con lavandina y luego se dirige, bueno, acá a la instalación. Al ingresar, ya se le pidió, a través de los medios, del grupo de WhatsApp, que vengan con la malla colocada. Entonces, es menos, digamos, el tiempo que están dentro del natatorio. Siempre con el tapabocas, como me verá, estamos todos con el tapabocas y manteniendo una distancia de dos metros, bueno, tanto en la piscina como en los vestuarios. Pero bueno, también cabe aclarar que la Organización Mundial de la Salud dejó muy en claro que no hay ningún tipo de contagio con los niveles de cloro y pH que se maneja acá dentro de la piscina. Bien, y cuando salen de la pileta los nadadores, ¿hay otros pasos a seguir? Sí, bueno, lo ideal es que entren, y que lo venimos haciendo, que entren con el tapabocas, con la malla colocada y el tapabocas. El tapabocas lo dejan colgado con la toalla, al salir, se ponen la toalla, el tapabocas y se dirigen otra vez al vestuario. No pueden utilizar las duchas en ese momento, lo que hacen es secarse, cambiarse la malla y retirarse. Bien, ante cualquier, digamos, no sé, algún malestar o algo de salud de alguna de las personas, obviamente tiene una declaración firmada que tiene que informar para que nosotros también tomemos las medidas correspondientes. Pero bueno, estamos muy prolijo en ese tema y bueno, estamos contentos también porque en la zona, en la región, somos una de las piletas que apostó a este protocolo, que apostó a esta manera de trabajo. Bien, Martín, más allá de que es el primer día, todavía hay que ver cómo será en la semana, pero hasta aquí, ¿cómo podés evaluar vos lo que fue la vuelta a abrir el natatorio aquí del Club Sport? Bueno, bajo tu perspectiva, la de más profes, la asistencia de los chicos que han venido. Bueno, la franja de edad con la cual estamos trabajando es un poco más reducida, ¿sí? Si bien nosotros tenemos 100 chicos de los 12 años para abajo, esa gente hoy no está participando porque no está por decreto habilitada. Pero bueno, de los 12 años hasta, bueno, no hay edad límite, ¿sí? Hasta los 60, 60 y algo en adelante. Está respondiendo la gente, hemos armado nosotros con unas semanas de anticipación al abrir la pile, hemos largado unos horarios tentativos y llenando los cupos. Entonces la gente los pidió y respondió. Así que estamos conformes con eso porque hay gente del Sport que habitualmente hacía natación y entrenaba aquí adentro, que ha vuelto. Y hay gente también que estamos recibiendo de otras instituciones, que bueno, también nos pone contentos porque ser una pileta en la zona para la gente que realmente lo necesita, porque hay gente que lo hace también por salud, no solo por entrenar. Así que, bueno, yo creo que sí, que es una semanita de organizarnos también, de recibir gente nueva, por ahí vienen, te consultan. Pero bueno, lo tenemos bien armado con el tema ese de la pre-inscripción que largamos hace dos semanas atrás. Martín, bueno, volviendo un poco atrás, bueno, es sabido que aquí en Sport trabajan varios profes en lo que es la disciplina de la natación. ¿Cómo ha sido al principio, cuando arrancó la cuarentena, que bueno, muchos deportes han tenido que adaptarse un poco a lo que es la tecnología, un poco a lo que es la distancia y la natación quizás es una de las principales disciplinas que más tuvo que perecer esta cuestión de la cuarentena? ¿Cómo lo organizaron en aquel momento? Bueno, la verdad que fue muy difícil el tema de la natación. Si bien se largó con algunos videítos, primero, viste, ejercicios posturales, ejercicios en seco, fuera del agua, algo de fuerza, algo coordinativo, llegó un momento en el que, bueno, la motivación que uno tiene por nadar faltó, ¿sí? Entonces, bueno, lo que hacíamos era, principalmente con los chicos de competencia que estuvieron antes en el turno anterior, era hacer reuniones por video, ¿sí? Video llamada, utilizábamos algún medio de comunicación donde nos veíamos, nos contábamos cómo estábamos, ¿sí? Pero bueno, es un deporte un poco difícil para ejercer si no tenemos la pileta. Así que, bueno, la parte de la cuarentena, si bien no nos despegamos nunca de los nadadores, estuvimos siempre en contacto, pero la parte de agua en sí faltó, ¿sí? Se hicieron otros tipos de trabajo. ¿Y eso lo pudieron suplir adecuadamente o ir arrancando? Está bien, bueno, vuelvo, repito, es el primer día y aún no hay resultados fijos, pero ¿cómo se tuvo que suplir un poco la falta del agua, justamente? Bueno, hemos trabajado con ejercicios técnicos en seco, ¿sí? Y con ejercicios de mucha fuerza, ¿sí? Obviamente de acuerdo a la edad de cada uno. Pero, si bien yo vuelvo a insistir, la natación es en el agua, entonces, bueno, por ahí vi hoy con los chicos algunas cositas que te das cuenta que les faltó agua, ¿sí? Que les faltó hacerlo dentro del medio en el cual se mueven. Si bien es caminar, ¿sí? Son ejercicios, digamos, similares a los movimientos que hacemos en la natación, no es la misma resistencia con la cual nos movemos.